Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame un beso y yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Me interesa tu cuerpo, tu fotografía ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Es que tanto puedo dar amor a mí me rima Me quiero ser fuerte de lo que te necesito Dame un beso, dame un beso y yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame un beso y yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho para vos y para mí Dame un beso, dame un beso y yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, dame un beso y yo te quiero descubrir Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Dame un beso, que este mundo estuvo hecho Que este mundo estuvo hecho, que este mundo estuvo hecho Gracias.